Muy buenas, bienvenidos a Canal de Dan, bienvenidos a PinballFX2. Estamos en la mesa de Thor. Y la descripción es, ponte en la piel de Thor, dios del trueno. En esta emocionante aventura de Pinball sobrevive a lo largo de los nueve mundos, luchando contra el gigante de hielo, Ymir, soberano de Niferay, y contra el gigantesco demonio del fuego, Surtum, soberano de Busperey. Defiende a Asgard de la poderosa armadura de Destroyer creada por Odin. Enfréntate a la serpiente de Midgard y a las fuerzas de Ela, y haz frente a la traición de Loki. Bueno, 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 vaya locura de gente aquí. Esto va a la hora de jugar, venga, vamos a empezar. Vale, venga, vamos a ver la mesa. Ymir, Asgard, Sefer, Unu, Rainbow, General Ojela, Rainbow Bride. Madre mía, un castillo duro. Todo escorpión. Mejor. Mejor nai. Ymir, Atrak. Surtur multival. Ymir, Reis, Reis. Uru, Uru, Uru. Vale. Nos están enseñando las... Lo que son las autopistas. Están de algo nervioso. Venga, vamos allá. Vale, tenemos cuatro sticks. Uff. Eh. Ah. Uy, no, 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 no lo he visto a tiempo. Padale con el street arriba. Pesado. O sea, entra... Vale. Te pillé. Está chula la mesa, eh. Está bien. Las jamparas. ¡Tú vas! Pepinazo. ¡Uh! Vale, vale, vale. A ver si me quedo con dónde entra y por dónde sale. Buena, buena. ¡Ah! O sea, entra por el fuego y sale por el hielo. Vale, 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 vale. ¡Ah! Y entra por el fuego y sale por el hielo. O sea, entra por el hielo y sale por el fuego. Vale, vale, vale. A ver si me quedo con la copla. Siempre se atasca, tío. No sé por qué. Vale, ahora sí. ¿Vuelve? No. No estoy viendo nada del combate. No sé quién está pegando a quién. Buah, 15 millones. Le he votado para el pelo. Le he votado para el pelo. Uf, le he dado tarde. ¡Ah! Mira, mira, mira. Como me dio la manita. Venga, 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 lo vamos a destrozar. Pegazo. Que el zapata aquí... El zapata aquí te espera de vacaciones. No. No. Uf, me la ha salvado. Uf, qué buena. ¡No, no! No sé qué es lo que estoy haciendo. Calla, pelado. Vas a morir. Estamos... Estamos que... Estamos que lo rompemos, eh. Llevamos un montón de puntos, eh. Para el rato hacemos... Otra de estas, eh. Qué rápida, tío. ¡Buah! ¡Uy! Hostia, qué rápida se sale, tío. ¿Eso qué es? Mira, es un arcoiris. ¿Qué es eso, tío? A ver si consigo encharlo ahí. ¡Ah! ¡Mierda! La ha desaparecido el arcoiris. Primera bola, eh. Que gastamos. Solo. ¡Ahí! Buena, buena. ¡Uh! Muy buena. Mira el arcoiris otra vez. A ver si consigo... ¡Ah! ¡No! ¡Uf! ¡Qué mal! ¡Ahora sí! ¡Buena! ¡Costado, eh! ¡Uf! ¡Bien! Segundo combate. Pegazor. Dale un martillo, cinto a la boca. ¡Uf! ¿Qué pasa aquí, tío? ¡Ah, que le está lanzando... ¡Uf! 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 ¿Qué pasa aquí, tío? ¡Vaya, comata de mierda! ¡Vaya, comata de mierda! No sé exactamente... ah, lo tengo que meter ahí en el trozo ese es complicado es complicado ah, que fallo uy ah, no tengo que coger más atrás uy no, no que mal, es complicado lo que tengo que meter no sé si veis la flecha ahí, ahí donde ha salido la bola ah, es complicado es complicado, uff no he podido, no he podido difícil, eh atinar ahí, difícil ah, un poquito más uff ahí, pero un poquito más a la izquierda ahora, ahora lo sé ahora sí, ¿no? no es complicado joder, tío con los con los stick de arriba no me entero de nada mira, 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 mira muy buena mira, mira, mira qué guapa buena uh, de oro de hielo yo qué sé de qué es ay, buena uy a ver, qué mierda que combate es este a ver, tengo que romper el hielo ese uy casi no no ahora que fallo, tío qué guapo, tío con la animación obtener gratis venga última mola eh, cuidadito cuidadito que la voy a liar eh cuidadito que estoy torpe buena 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 oh en serio bola salvada cuidad venga ahí buena 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 destruyer ah este ya lo he hecho antes a ver venga empezamos qué tengo que hacer exactamente fuerte a ver si lo consigo ahora no no uff qué mal oh qué mal ahora ahora sí ahora sí le está ganando Thor porque hemos metido ahí otra vez no 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 a ver a ver a ver a ver a ver uy no es complicado no 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 casi uff es que le doy al canto tío en serio tío complicadísimo uff estoy andando todo el rato al puñetero hierro aaaah qué pena tío 45 y 20 puntos está muy bien qué brutalidad me ha gustado bastante la verdad que tenía bastantes animaciones 45 millones 250 mil 10 millones en el récord hemos mapuleado muy chula me ha gustado mucho la verdad la última la última es esta de Star Wars de Clone Wars esta haremos en el siguiente capítulo y luego ya haremos el dorado Iron Man V12 Spider Man Excalibur Wolverine Sorcerer Sorcerer Fantastic Four vale por la siguiente este os mando un saludo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós